Ellos son... ¡Maldita manzana! 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 Aguante Ricardo Hidario, un crack de heavy nacional que tuve la suerte de poder verlo a Ricardo Hidario a su arma fuerte. Gracias. A ver, San Antonio, a ver, gracias. Estamos aquí en esta fiesta. A ver, la gente de Jutilipi, de todas las localidades. Estoy acá contento porque esta es mi cuarta vez que empiezo acá, que toqué en este escenario muy bonito. Así que me trae lindos recuerdos como gente que nos dan. Saludos para todos, para los amigos ya, para el amigo Alberto Valdés, para Metallica, para el amigo Rubén Cabrera, para la gente de Super Precio. Ahí está para todos. Así que saludos para todos. Brick, Brick, Brick para todos ustedes. Brick, 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 Brick. Brick, 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 Br Espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no lamenten el haberme conocido Y espero que no haya dolor dentro de tu corazón Porque el mío se cae en pedazos ¡Garapá, no vuelvan! 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 Estoy en el mundo del revés Donde caminan con la cabeza y no los pies Donde el ciego mira al mundo jamás Y el sordo escucha con satisfacción Y el manco aplaude con tu emoción El revés Todo es más revés El inválido corre por su amor El ciego le da esta canción Donde la serie recuerda sus momentos El pirómano apaga las llamas de este fuego El vincómano dice la verdad Y el que toma no está en contra del horror Y el que toma no está en contra del которой El inválido corre por su amor El ciego le da esta canción Donde la fe le recuerda su momento El quirófano apaga las llamas de este juego El viento malo dice la verdad Y el viento malo está en contra del horror El viento malo está en contra del horror El 3, 2, 3 De maldita manzana Vamos a hacer otro tema Viejo vampiro para todos ustedes Maldita manzana Ando vagando por la noche No puedo dormir Las pesadillas me llevan Hacia mí Estoy como un vampiro Que no puedo dormir En busca de fiesta Que soy aquí Alguien es el vino Está en camino La sangre del fruto De todo su mundo Lo voy a tomar Seguí tu camino Viejo vampiro Buscando la sangre de uva La sangre del fruto Lo voy a tomar La sangre del fruto Lo voy a tomar Se está asomando el sol Debo dormir La noche consume vicio ¿Qué hay aquí? En tu criterio lo dejo la duda Viejo vampiro Que duro está Buscando la sangre de Cristo Está en marinoche Se cuenta la noche En esta noche Está la huelita Se está asomando el sol No voy a tomar 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 Gracias Bueno, vamos a hacer un tema Nuestro es otro Y después vamos con cobre otra vez Que se llama El homónimo De nuestro disco Maldita manzana El mejor regalo de la vida Es a tus días más El mejor regalo de la vida Es a tus días más Ah, estamos de paso Ah, estamos de paso Hijo negado Hijo negado Es hijo calcado El mejor regalo de la vida Es a tus días más El mejor regalo de la vida El mejor regalo de la vida Y después vamos con cobre otra vez Y después vamos con cobre otra vez Y tenemos más tema Y después Aquí tenemos Quiero que podamos Y próximamente Estamos en el toro bar Vamos a seguir a la lives Nuestro Nuestro repertorio Bueno Vamos a presentarle acá Ramiro Martín Cardoso Es que va a tocar la batería Y mi carula Ahí adelante Vale vamos a hacer un tema de Gustavo Cerati adiós como uno no puede ver la letra ahí que se llama le damos la batería al amigo el granito Martín bueno adiós vamos a hacer Gustavo Cerati muy buena noche está linda la noche a ver público de Kittinipi de todas las localidades a ver van a ganar porque nosotros ponemos ganar bueno vamos a hacer adiós de Gustavo Cerati para todos y para todos los que nos dan aguante San Antonio y aguante Dios nuestro papá sus miradas lo mismo los dos y hoy son parte de una lluvia lejos no te confundas no sirve el rencor son el esposo son el esposo de la lluvia lejos pones canciones tristes para sentirte mejor suerte en la lluvia lejos con Tal vez colmaba la necesidad Pero hay vacíos que no puede llegar No conocía la profundidad Hasta en mi día no voy a amar Quedabas esperando Mejos que no volverán No conocía la profundidad 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 Nuestra bella es amor, nuestra bella es amor, por decir adiós. Nuestra bella es amor, nuestra bella es amor. Nuestra bella es amor, nuestra bella es amor, nuestra bella es amor.